1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, otsi Besándose oleviotro, si, ya yo le disto la posi Shampoo de coco Shampoo de coco, ya me sube a leer Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar No tengo na' que buscar Tú la ves lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú mi life Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrao de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató Me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mi ¡Ajá! Dieta